Buen cerebro y su poder de morro Le atoro a todo y nunca le corro Brinco alrededor y no le seco al toro Pues soy humilde y ya sabe todo Las injusticias yo aquí las borro Mis hijos pa' mi es un gran tesoro Tocanle a alguno y me los devoro Pues traen mi sangre y yo los adoro Grandes que pesco los que laboro Me piden paro, nunca lo ignoro Soy de palabra y ando con todo Y día con día mi vida mejoro Por Texas y por Guadalajara Andamos rezo, ya no nos paran Por Tamaulipas traemos la viada Si hay un problema, cuentas sonar Buena logística que me ampara Pa' la estructura tenemos baña Como el rayo llega y deslumbraba El pluma blanca nunca les falla En mis fiestas me cantan bucaras Traigo un cuernito y una ramiada Con un whisky y con una dama Vivo la vida porque es prestada Y como dice el viejón, aquí estamos al millón Saludos al chuchín y al negro Y a los hermanos guarneros Y puro bucanes de Culiacán, Sinaloa En un Bentley por la carretera O en el Porsche levanto polvadera También le apuesto patas ligeras De un buen caballito de carrera Soy mecha corta y no hablo tonteras Almiración a los días de vera Chapito y Mayo la mera verga Pablo Escobar traigo buena escuela De grande altura para que sepan El pluma blanca se les presenta O el rayo en Sinaloa se respeta Nos vemos pronto pa' la otra vuelta